Este curso preparatorio para el parto está previsto para comenzar a impartirse desde el 1 de febrero por espacio de 4 horas y con una duración de 2 meses. Durante todo el curso, varios expertos que tiene el Centro Médico compartirán información importante con las participantes. Inicia el primer jueves de febrero, que es este próximo jueves, inicia de 6 de la tarde a 10 de la noche hasta más bien el 21 de marzo. Estamos hablando que son 8 semanas, de esas 8 semanas vamos a tener varios colaboradores del mismo hospital de diferentes especialidades. Por ejemplo, vamos a tener a un farmacéutico que nos va a hablar acerca de todos los tabúes que hay acerca de los medicamentos sobre las mujeres embarazadas. Vamos a tener a una nutricionista que va a hablar también temas sensibles sobre lo que es la nutrición. Vamos a tener también a la audióloga que nos va a abordar acerca de lo que es el tamizaje auditivo. Vamos también a tener la colaboración de las enfermeras de la clínica de la lactancia, que es súper importante. Y por supuesto, los colegas, los enfermeros obstetras, acerca de, desde el internamiento, lo que es la labor de parto, la fase activa, hasta el puerperio. Que, palabras técnicas, pero ya estando en el curso van a darse cuenta que ya desmenuzándolas, son sumamente fáciles y muy interesantes. Que al final del día, eso es lo que ocupamos, que las usuarias estén bien informadas de cómo va cada proceso. Y qué esperar y cómo reaccionar ante el avance de la labor del parto. Entonces, cordialmente invitadas. Estamos hablando que son ocho semanas, con un horario de seis de la tarde a diez de la noche. Los encargados destacaron la importancia de este tipo de cursos preparatorios para el parto. Mira, es abismalmente la diferencia cuando ellas están acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen una preparación de qué escenarios van a tener, cuáles escenarios se van a presentar. Entonces, es muy bonito cuando ellas tienen ese tipo de información, porque ya saben cómo, cuál es el ABC de lo que viene, ¿verdad? Bueno, vamos a respirar, vamos a hacer ejercicios de respiración, de relajación, vamos a utilizar ejercicios, o vamos a realizar ejercicios, por ejemplo, con la esferoterapia. Hay muchísima información que ellas aquí la pueden aplicar y con el acompañamiento de los profesionales pienso que les va a ir muy bien. Adrián, para aclarar nada más, ¿tienen que estar adscritas al hospital o cualquier parte de Pérez Celedo? Bueno, el curso está dirigido para cualquier embarazada, ¿verdad? Idealmente, ojalá que sea de la zona para no quitar el escupo eventualmente si se nos llenara, ¿verdad? Pero si eventualmente las que están adscritas acá, todavía nos queda espacio, pues están bienvenidas. Este curso se impartirá en el auditorio del Hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General. Todos los jueves, ¿verdad? Empezamos este primer jueves, que es el primero de febrero, y finaliza el 21 de marzo, ¿verdad? Este, para inscripciones del curso pueden llamar en un horario de lunes a viernes, que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, al teléfono 2785-0760, ahí con la secretaria, ahí dan los datos y quedan cordialmente invitados. Es en el auditorio, entonces el auditorio tiene una capacidad importante ahí de gente, ¿verdad? Para poderla atender. Entonces, en el momento que nosotros tengamos ahí, cupo lleno estaríamos avisando, pero sobre todo a las usuarias que empezarán a llamar posterior, pero hay buen campo todavía, entonces que quedan cordialmente invitadas. Es importante tener en cuenta sobre lo que es la captación temprana del embarazo, ¿verdad? Los controles prenatales, que las chicas, que las señoras por favor asistan siempre a sus citas, ¿verdad? Porque a veces nos llegan muchos controles deficientes, y eso va en detrimento tanto para la salud de ellas, como para los de sus bebés. Entonces, para tener en consideración esos temitas, ¿verdad? Reiteramos el número telefónico para información e inscripciones 2785-0760, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Reiteramos el número telefónico para información y inscripciones 2785-0760, en horario de 8 de la tarde, de lunes a viernes.